Hola, soy Beatriz Tejada y trabajo en el LIN, el Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales de la UNED, así como en la Biblioteca también de la UNED. Desde el LIN queremos invitaros a participar en el Congreso de Bibliotecas y Humanidades Digitales que celebraremos el próximo mes de septiembre en Madrid. Desde el LIN y la Biblioteca estamos configurando un completo programa en el que mostraros tanto los principales proyectos de Humanidades Digitales así como herramientas y plataformas que pueden servir para desempeñar proyectos similares en vuestras instituciones. Queríamos ofreceros la oportunidad de conocer nuestra metodología así como conocer a sí mismos los proyectos que vosotros desarrolláis en vuestras universidades. Podéis inscribiros ya y asistir tanto presencialmente como online y estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias y os esperamos.